bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí aquí te gafas o más bien a unos nuevos vídeos de forma paralela a este estoy publicando pues cinco cosas que no me han gustado de los nuevos pixel 8 y pixel 8 pro pero en este vamos a hablar de las cinco cosas que creo son súper interesantes os voy a explicar cada uno de estos puntos con además detalles que creo que pueden marcar la diferencia para esas personas que están pensando si comprar estos dispositivos así que en el otro vídeo no me ha gustado y en este lo que sí me ha gustado voy a empezar con algo que empezó como un rumor empezó a pillar cada vez más fuerza y ha resultado ser probablemente si no la novedad más importante si una de las novedades más importantes y algo que creo que puede marcar totalmente la diferencia y es el tema de las actualizaciones históricamente en los dispositivos android han actualizado menos que por ejemplo los iphone en esta ocasión se han girado las tornas y se iguala y en algún caso incluso se supera el soporte estamos hablando de siete años pero no siete años de parches de seguridad o de esos feature drops que son esos paquetes que traen novedades cada tanto no 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 os hablo de siete años de actualizaciones de todo si compras un pixel 8 o un pixel 8 pro ese smartphone va a recibir actualizaciones hasta el año 2030 esto curiosamente ha provocado que haya gente incluso quejándose del soporte diciendo bueno pero yo es que no conozco a nadie que tenga el teléfono tanto tiempo yo conozco alguna persona que ha aguantado mucho tiempo el dispositivo pero pensemos más en las personas que hereden o nos compren ese dispositivo dentro de unos años van a seguir teniendo un teléfono funcional van a seguir teniendo un teléfono que no funcionará igual que el primer día pero seguirá teniendo soporte y eso a nivel segunda mano puede tener una ventaja clara porque estás dándole un producto estás vendiendo un producto o estás cediendo ese dispositivo a un familiar o algún colega que va a seguir actualizándose que va a seguir recibiendo novedades y sobre todo también versión de android así que creo que este primer punto es súper importante en este apartado os voy a hablar de esas funciones nuevas que llegan de la mano de este nuevo software a los pixel 8 y pixel 8 pro y son concretamente hay muchas pero es que si no el vídeo sería eterno os voy a hablar de cuatro cositas que la verdad molan bastante por ejemplo del audio magic eraser este borrador de audio mágico me parece una pasada recoge el audio limpia ciertos sonidos que puedes seleccionar murmullo el viento un perro ladrando etcétera así que si esto funciona tal como nos han mostrado ojo porque efectivamente es es mágico best take es bastante sencilla de explicar toma tu rostro de otras fotografías que tengas o haga en ese momento para que si quieres en los ajustes bueno puedas ir cambiando las caras para que salgamos todos con con una expresión feliz o bueno con otra expresión algo que ha mejorado es el editor mágico se llama así que ya existía pero ahora puedes aparte de como hasta ahora borrar los objetos o las personas las puedes desplazar reposicionar para hacer una composición pues un poco más equilibrada no pues si hay alguien un poco descolgado lo que sea bueno pues de esta forma lo puedas reposicionar luego está gif frame que es una solución de apoyo para personas con problemas de visión y lo que hace es ayudar a identificar no solo personas o animales sino alimentos o documentos y la verdad esto puede ser de muchísima ayuda y como digo hay otras muchas cosas pero es que si no se nos va el tiempo en mi opinión el diseño es algo súper importante y evidentemente este punto lo voy a tratar desde el punto de vista personal porque al final los gustos dependen un poco de cada persona y creo que continuar con lo que veníamos viendo con esas líneas de diseño pero que sea ligeramente más redondeado también en las esquinas que casi mejor el módulo de cámaras con la trasera y los colores escogidos pues le han sentado bastante bien en mi opinión es todo un acierto todos estos cambios que han aplicado sobre todo le dan bastante personalidad pero creo que muchos agradeceremos por ejemplo que la pantalla del pro sea totalmente plana también hay fans de las pantallas con curva que dirán a mí siempre me me gustan más las pantallas curvas pues hasta ahora las habías disfrutado pero se acabó uno de los grandes problemas que tienen fabricantes como son y por ejemplo es que es muy complicado encontrar esos dispositivos para poderlos toquetear antes esto se acaba de hecho en españa los van a empezar a vender en un corte inglés en un media mark en portugal si no me equivoco como en españa también en orange en algunas tiendas de horas también estará y en portugal en vodafone y en worten me parece algo vital tú vas a una tienda de electrónica y puedes toquetear un samsung puedes toquetear un iphone puedes toquetear un xiaomi puedes toquetear un opo pero no los google pixel entonces salvo casos muy contados y ahora esto puede parecer algo pues sin banal sin demasiada importancia pero creedme que de esta forma es como de verdad se venden teléfonos otro punto bastante importante y con esto ya damos por finiquitado el vídeo es o son las mejoras aplicadas a las cámaras que tienen un hardware bastante similar a los modelos anteriores pero reciben muchas mejoras a nivel de software por ejemplo el pixel 8 sigue teniendo la cámara principal y el ultra angular que ahora tiene un rango de acción superior y en el 8 pro tenemos como diferencia respecto al modelo no pro pues ese telefoto con zoom óptico de 5 aumentos más allá del hardware tenemos el software en el que google ha puesto de nuevo la carne en el asador anunciaron mejoras en tantos campos que tendréis que esperar para verlo porque es muchísimo pero bueno básicamente es mejoras en noche retrato el modo pro renovado y un manejo del hdr superior según ellos mismos al iphone 15 pro max van fuertes muy fuertes así que bueno eso habrá que verlo en una comparativa que tendréis próximamente espero que os haya gustado este vídeo hayáis pasado un rato agradable y si queréis tenéis el otro vídeo con las cinco cosas que no me han gustado también disponible nos vemos en próximos vídeos chao chau